El Efectivo El Efectivo siempre será nuestro Patria de Bolívar y nuestros ancestros Patria de Bolívar y nuestros ancestros Todo mi Efectivo, herencia ancestral Todo mi Efectivo, herencia ancestral De un pueblo bravío, de un pueblo bravío Que apuesta a la paz De un pueblo bravío, de un pueblo bravío Que apuesta a la paz El Efectivo siempre será nuestro El Efectivo siempre será nuestro Patria de Bolívar y nuestros ancestros Patria de Bolívar y nuestros ancestros El Efectivo siempre será nuestro El Efectivo siempre será nuestro Patria de Bolívar y nuestros ancestros Patria de Bolívar y nuestros ancestros Ríos y montañas, ríos y montañas Ríos y montañas, ríos y montañas Y muchas cosas más El Efectivo siempre será nuestro El Efectivo siempre será nuestro Patria de Bolívar y nuestros ancestros Patria de Bolívar y nuestros ancestros Patria de Bolívar y nuestros ancestros Es mi Venezuela, suelo soberano Es mi Venezuela, suelo soberano Y nuestro Efectivo Y nuestro Efectivo es venezolano Y nuestro Efectivo es venezolano El Efectivo siempre será nuestro El Efectivo siempre será nuestro Patria de Bolívar y nuestros ancestros Patria de Bolívar y nuestros ancestros El Efectivo siempre será nuestro Patria de Bolívar y nuestros ancestros El Efectivo siempre será nuestro Patria de Bolívar y nuestros ancestros Patria de Bolívar y nuestros ancestros, el exequivo siempre será nuestro, patria de Bolívar y nuestros ancestros, patria de Bolívar y nuestros ancestros. Es mi Venezuela el mejor destino, es mi Venezuela el mejor destino, te exijo respeto, te exijo respeto por nuestro efectivo, te exijo respeto por nuestro efectivo. El efectivo siempre será nuestro, patria de Bolívar y nuestros ancestros, patria de Bolívar y nuestros ancestros, el exequivo siempre será nuestro, patria de Bolívar y nuestros ancestros. Es mi Venezuela, patria del amor, es mi Venezuela, patria del amor, y por mi ese equipo, y por mi ese equipo, es que nace el sol. Y por mi ese equipo, y por mi ese equipo, es que nace el sol. El exequivo siempre será nuestro, patria de Bolívar y nuestros ancestros, patria de Bolívar y nuestros ancestros. El exequivo siempre será nuestro, patria de Bolívar y nuestros ancestros. El exequivo siempre será nuestro, patria de Bolívar y nuestros ancestros, patria de Bolívar y nuestros ancestros. Gracias.